El evento celebrado en la ciudad china de Luyang del 10 al 20 de abril fue considerado como la primera olimpiada mundial de Filatelia una exposición concebida como un gran evento de participación popular al que asistieron más de 2 millones de personas las mejores colecciones de todo el mundo compitieron en esta cita en la que un joven cubano alcanzó la mayor puntuación es una serie de eventos que van avalando ya la trayectoria de mi colección que ha obtenido buenos resultados en otras exposiciones mundiales y ya este es el punto culminante, pienso yo, de todo este trabajo Otros cuatro filatelistas de nuestro país obtuvieron resultados sobresalientes El Gran Premio Juvenil durante la exposición mundial China 2009 consolida a Cuba en la cima de la Filatelia Juvenil en el Orbe una hazaña trascendente para la Federación Filatélica Cubana Lilian Li, Sistema Informativo de la Televisión Cubana